¿Qué es la Eucaristía de la Policía Federal? Un monumento que recuerda la memoria permanente y bueno, como decías en esta oportunidad, con la Eucaristía en la Capilla Sagrada Familia. Si nos encontramos acompañados como siempre, la verdad que tenemos un acompañamiento muy grande en nuestra ceremonia. Siempre aprovecho de agradecerlo, tanto de la comunidad, que es para la que trabajamos, la que nos debemos y de la que somos parte. Y después de los distintos poderes del Ejecutivo, del Senador, fue muy importante el acompañamiento para nosotros y por supuesto de las otras fuerzas de seguridad con asiento acá en la ciudad de Esquel. Es un trabajo que es muy importante, que se combate muchísima cantidad de delitos, no solo del ámbito federal, también estamos trabajando muchísimo con la justicia local, con los distintos equipos. No solo lo que tenemos aquí en Esquel y en Trevelin, sino cuando es necesario también con el apoyo de todas las divisiones de la Agencia Patagonia Sur con asiento en Comodoro. Y en el caso que sea necesario, en Buenos Aires. Estamos trabajando muy fuerte con eso, muchas cosas en conjunto, también con la policía de la provincia, como te decía, con la justicia local, en el tema de las ciberestafas, en moneda extranjera también que hemos encontrado ulterada. Y aparte, bueno, el trabajo de siempre en la lucha contra el narcotráfico. Se están realizando los controles, se refuerzan en esta época también, en la época invernal, en concientizar al turista y a personas también que son de aquí por ahí, de la zona, de la comarca, en la información de los estados de rutas y las precauciones que tiene que tener la gente en el camino para evitar cualquier tipo de accidente. También los controles de los lugares son aleatorios y también se van modificando de acuerdo a la estacionalidad y a la demanda que muchas veces nos demandan desde otros organismos, como se hace un acompañamiento también con la trochita. Y con otros eventos, cuando requieren una atención especial, la Policía Federal está dispuesta a cumplir con esas demandas. Es un balance súper positivo, donde se han realizado una gran cantidad de procedimientos en lo que tiene que ver con el narcotráfico, más que nada en la zona de la comarca, en la comarca andina, en Lago Puelo, en El Hoyo, fueron secuestros importantes de grandes cantidades. Hubo otros secuestros también aquí en la ciudad de Esquel, hubo varias personas detenidas con pedidos de captura y muchísimo trabajo, como decías vos, muy silencioso, que muchas veces no trasciende a los medios, pero que sí da sus frutos y que son personas que ahora tienen que responder ante la justicia. Se entrecruza mucha información, se trabaja en conjunto. La verdad que es una forma muy cómoda de trabajar porque ayuda no solo a que el trabajo sea más dinámico, sino que se logren mejores resultados, que es lo que buscamos, buscar la excelencia en el resultado del trabajo. La verdad que es una forma muy cómoda de trabajar con el narcotráfico,